No practican esto de los mesías políticos que abundan en nuestra América. Quizá allí radica nuestro problema el creer que un hombre, que una persona va a cambiar todo y el cambio tiene que ser global. Por eso es que la historia es importantísima, porque nos permite evitar que se repitan coyunturas críticas y episodios de deterioro institucional. Y se desprecia muchas veces el contenido de la historia y estos falsos mesías, porque yo vengo insistiendo de ese tema últimamente, porque observo que en muchos partidos o en muchos movimientos políticos no hay seguidores o dirigentes, sino seguidores, adoradores, y surgen los falsos mesías. Así como nuevos Mussolini tratando de emular al Führer, son nuevos Führer arropado por los victores de los acólitos, de sus séquitos, blandiendo banderas, lanzas, bastones con su propaganda, y nos, entonces, yo estaba recordando, Chávez, cómo banalizó nuestro himno nacional. Hablan de la nueva patria, de la nueva cosmovisión, eso que llamaban o que llaman los alemanes la Gleisdanschau, yo lo estudié mucho cuando estuve en el IFED de Caracas. Son algunas veces hasta separatistas, son religiones de la política, casi imitan los ritos cristianos, musulmanes, los lugares sacros. Es asombroso. La figura de este falso salvador se repite una y otra vez. Sin embargo, hay un grupo de intelectuales, de ciudadanos, con pensamiento crítico, que saben discernir esta majadería intelectual. Y por eso tal vez, yo les confieso, yo me incluyo en cuanto a ser crítico, no en cuanto a ser intelectual. Por eso es que nosotros somos caiga quien caiga, porque esta figura del falso salvador vuelve a travestirse por medio de un comediante, de un medrador de prebendas que encuentra la misión de su vida y nos va a guiar hacia la nueva patria. Y lo hemos visto, ¿no? Figuras caducas que fueron gobernadores en el pasado o diputados en el pasado o senadores o de las nuevas generaciones y ahora surgen con esa escena natural de una elección electoral ante factores como la crisis económica, la debilidad institucional, la falta de credibilidad, la inseguridad, la corrupción, el deterioro social. Y ellos vienen a ser los guías de los ciudadanos que estamos buscando respuestas. La paciencia se agota, la esperanza se derrumba, es verdad. Y la voluntad popular cae a la mediocridad, la impotencia, el conformismo. Pareciera que no hay alternativas de solución. Todos los que llegan bajo ese manto finalmente demuestran otra cosa. Realmente pareciera que todos son lo mismo, ¿no? No hay realmente líderes con verdadera capacidad, integridad, talento. Yo creo que el problema no es el loco, sino el que le da el garrote. En este momento en Venezuela hay un escenario perfecto para esto, ¿no? Y entonces surgen estas figuras que algunos formaron parte de partidos que nos llevaron a la crisis actual. Porque siempre, por eso es que siempre es bueno recordar la historia. ¿Por qué llegó el chavismo al poder? ¿Por qué llegó? En respuesta a qué. Quizá en este momento se repite una situación. Solamente que el chavismo no es tan pendejo para entregarlo de manera tan fácil. Entonces estas figuras carismáticas, cuasi iluminadas, salvadores, redentores. Ellos son, ellos venden como que si a mí yo soy o yo soy presidente, yo voy a hacer esto y a cambiar todo de un solo tajo y esos discursos encendedores. Porque ciertamente ello refleja lo que los electores desean. Siempre he dicho que nosotros, los electores, las elecciones tienen un gravísimo problema. El voto, sobre todo, fundamentalmente en América, es más emocional que racional. Y entonces estos tipos nos están llevando, nos ofrecen llevarnos a un paraíso que es culpa de unos pecadores. Por eso yo les digo que son religiones políticas y los que surgen también son, vamos a decir, pastores, sacerdotes de otra nueva religión política. Y entonces ellos vienen a los culpables a mandarlos al infierno. Esta figura mesiánica es de vieja data. Eso no es nuevo tampoco. Sus discursos se llenan de parábolas. Y con el lenguaje sencillo, cotidiano, se rodean de los más iluminados para promover la equidad, la igualdad. Y nos ofrecen traer la luz económica, las llaves del cielo, la salvación. Va a haber empleo, comida barata, las bolsas, cajas, clacos. Dejará que los pecadores y los niños se acerquen a ellos o a ellas. Es la estrategia electoral por lo general es incluyente. Y sus seguidores son limpios y sanos. No aceptan otra cosa. Si alguno cae en la corrupción es porque le tendieron una trampa, lo tentaron o por un momento de debilidad. Bueno, ¿qué no podemos decir de esta figura mesiánica? De verdad. Y fíjense que esa figura mesiánica tiene, yo recuerdo una frase de Kennedy que decía, no pienses qué puede hacer tu país por ti, sino tú por tu país. Estos tipos son como apóstoles. Y van a reconstruir la moral de la nación. Van a abolir los falsos ídolos, una nueva constitución, aumentos de salario, resolver el problema del agua, de la electricidad. Caemos en lo mismo, señor. Caemos en lo mismo. La única manera de cambiar una nación es cambiar un pueblo. Un pueblo no se cambia porque una figura lo incite. Porque el problema de estas religiones políticas es que venden su figura como si estuvieran vendiendo un cantante, una estrella de rock, de música, qué sé yo. Y no puede ser porque se trata de construir una nación. Si no hay un esfuerzo colectivo y se crean las barreras de protección colectiva, esta figura la estamos viendo, la estamos viendo. Yo a veces veo unos señores que tienen más de 40 años en política y quieren volver a ser y quieren volver a estar. Y otros que tienen menos, pero que muestran los mismos vicios de los del pasado. Entonces yo no quiero llevar esto. Entonces no hay solución, no hay salida. Sí, sí hay salida. Sí hay solución. Pero hay que buscarla aquí y aquí. No votemos con esto, votemos con esto. Exijamos, pidamos. No caiga tan fácilmente. Que no lo convenzan como los colonos con los indígenas. No cambien oro por espejitos. Esa es la salida. Y esa ninguna, ninguno la está ofreciendo. Yo creo, fíjese, por ahí Carly señala la educación. Sí, la educación es necesaria, pero no es educación, es instrucción. O sea, usted puede ser doctor y pensar igualito que un mediocre de estos. Igualito. Porque el problema no es de contenido. El problema es de sentido. Y ese es el mensaje que les quería dejar hoy. Sean más críticos. La única manera que yo encuentro para pacíficamente trabajar estas cosas es ser crítico. Necesitamos una sociedad. Necesitamos un ciudadano crítico que no crea todo lo que oye ni que oiga solamente lo que él quiere creer. Hay que ser crítico porque viene una campaña electoral. Y fíjese cómo en una campaña electoral se han obviado temas. Yo insisto, reitero y ratifico. Y por eso es que hay una desconexión, hay un ruido comunicacional. Las grandes masas no escuchan a los que supuestamente van a acabar con el demonio chavista. Pero quizá aquí también tenemos otros demonios que han cogobernado con estos otros. No se escucha. Fíjese, siguen los presos políticos, sigue el problema de la electricidad, sigue el problema de la gasolina, sigue el problema de la inflación. Y entonces son disfraces tras disfraces. Y entonces ahora estamos fraccionados, diluidos. Y no somos capaces, no son capaces los que ofrecen ese cambio, esos mesías, esas religiones políticas, no son capaces de hacer un concilio y ponerse de acuerdo para enfrentar el demonio. Y el demonio sigue creciendo. Ahí les va a ganar Lula, Brasil. Pareciera que la izquierda se sigue apoderando de América. Y yo no tengo nada contra eso si es una izquierda tipo Felipe González, si es una izquierda abierta en Noruega, en Dinamarca, etc. gobierna una izquierda, pero una izquierda distinta completamente a las que nos han vendido a nosotros de origen cubano, de origen castrista, vamos a decirlo así. Entonces, hoy quería hacer esa reflexión, mis queridos amigos, de que sean más críticos, más críticos, no sean tan, como decía Urlar Pietri, no sean tan pendejos, no crean todo lo que les dicen, pregunten, cuestionen, es la única forma. No crean en falsos ídolos, ni en nuevos o viejos mesías, los que vienen con la suelta. Yo veo a veces algunos líderes políticos, entonces ahora la moda se pintan el pelo algunos. Entonces, la cara vieja y el pelo, yo me río mucho, yo soy demasiado crítico tal vez, pero no hay otra solución. Y tampoco se trata de caer en manos de un joven porque pareciera ser que también se contaminan. Ahí tenemos el caso de Guaidó y el caso de Voluntad Popular y de otros partidos relativamente jóvenes. Bueno, lo que ha pasado, lo que viene de pasar en monómeros, lo que ha pasado también sin ser gobierno formal, sin ser gobierno formal. Entonces, el chavismo sabe a lo que está jugando. Pareciera ser que los que no sabemos a lo que estamos jugando son los otros. No se trata de seguir creando una religión política y de seguir vendiendo un mesías. Se trata de hacer pensar a un pueblo, pensar a un pueblo. Y eso es quizá el mayor esfuerzo que debe hacer un líder, un dirigente. Donde una figura no sea lo importante, sino un colectivo. Eso es lo importante. Hay un principio que yo creo mucho, a pesar de que guardo mi distancia ideológica en algunos de sus postulados, que es el bien común, lograr que cada una de las personas logre las condiciones materiales, sociales de vida sin afectar al resto. Es decir, el resto también tiene que respetar a esta individualidad. Eso es una de las cosas más revolucionarias que yo he encontrado. Gracias.